Música Estamos observando la galaxia M101 en la que ha explotado recientemente una estrella, una estrella muy grande, mucho mayor que el Sol y bueno, es tremendamente luminosa. Ahora si cuando nos fijemos en la imagen veremos unos tenues brazos de la galaxia espiral y sin embargo lo que es la supernova es muchísimo más brillante que todas las estrellas de la galaxia junta y bueno, digo que acabamos de verlo pero realmente esta galaxia se encuentra muy muy lejos se encuentra entre alrededor de 21 millones de años luz de distancia eso significa que esta estrella ha explotado hace 21 millones de años imagínense que ni siquiera las Islas Canarias ni la más vieja que Fuerteventura había surgido aún de la plataforma del continente africano así que es espectacular saber lo que estás mirando y darte cuenta de que esos fotones que nos están llegando esa luz que está llegando de esa estrella partió hace más de 20 millones de años y en este momento estamos viendo cómo está expandiéndose enviando toda su materia, la mayor parte de su materia al espacio y luego poco a poco se irá apagando hasta convertirse en un agujero negro tal vez o una estrella de neutrones no lo sabemos también tenemos suerte de que está en una galaxia muy próxima aunque hayamos dicho más de 20 millones de años es realmente un objeto cercano en el universo hace más de 10 años que no teníamos una oportunidad tan buena para observar en detalle una supernova tipo 2 como es esta con los telescopios y los instrumentos que tenemos hoy en día que después de 10 años son muchísimo mejores que los que teníamos por lo tanto estamos recabando una información muy útil para entender cómo funciona este tipo de fenómenos que los treatises siempre están mirando sin serenuna